Bueno, pues aquí estamos amigos, los saludamos con muchísimo gusto después del clásico tapatío que terminó, pero ahora sí que con muchísimas cosas por comentar. Tres goles por dos ganó el Guadalajara y hoy tengo a Máfer Alonso conmigo porque compartimos cancha este día, su primer clásico tapatío Máfer en televisión y bueno, ella tiene mucho que contarnos sobre todo del Atlas. Cuéntame Máfer. Híjole, pues fue un partido, me parece, donde Diego Coca no supo qué hacer. Diego Coca como jugador no había perdido nunca contra las Chivas, jugó cuatro partidos contra el rebaño, dos ganados, dos empatados, al final hoy pues eso no se lo pudo traspasar a sus jugadores. Me parece que al final sale ganando Atlas por esos dos goles que anota que, ojo, si hubiera hecho el penal, si lo hubiera marcado, Marcora hubiera terminado empatado a tres, increíble porque Atlas no hizo nada, realmente no hizo nada durante el partido, me parece que Chivas dominó y bueno, al menos me parece lo de la honra y para terminar, vaya a calentar el que le toca para terminar al Atlas, van a visitar a la América, después reciben al Puebla y después cierran contra Tigres para ver si pueden llegar al repechaje de esa manera. Y por lo pronto el Guadalajara afianzando, se tenía 19 puntos, ya tiene 22 y de esta manera obviamente escalando posiciones porque quieren regresar a Liguilla, pero además hay que comentar el tema de los goles, hoy marcaron, Antuna hace su primer gol en Clásico Tapatío, pero también el golazo de Macías, ¿por qué digo golazo? Porque todo inicia en esa banda con un autopase de Alexis Vega y cómo se va haciendo la jugada para que culmine en el quinto gol de Macías, en este torneo me parece que es importante, lo del Cone igual, la inició y la terminó el solo obviamente en conjunto con sus compañeros, así es que bueno, bien para Chivas, Atlas mucho tendrá que mejorar, pero también Guadalajara mafer porque esos dos goles que le cayeron en los últimos minutos, a más de alguno lo puso así. Sí, totalmente de acuerdo, a mí me parece, hablando también de los cambios de técnicos, en este torneo Chivas y Atlas se quedan sin técnico o destituyen a sus técnicos al mismo tiempo, me parece que ligera mejoría la de Víctor Manuel Bucetich, ligeramente se ve mejor el equipo rojiblanco, Atlas evidentemente también con Dion Coca ha hecho mejor las cosas, pero sí todavía le resta muchísimo por trabajar, sabes que Chapis también en lo mental, no nada más en la cancha, Chivas se ve un equipo unido, se ve que saben dónde están los compañeros, no importa quién entre de cambio, perfectamente llegan los balones, son muy rápidos por las bandas, Atlas tiene que trabajar muchísimo en eso. Oye y también mencionar, tuvieron ausencias, tanto Atlas como Chivas, el Chicote Caldero no estuvo disponible para este partido, también a lo largo de la semana hablábamos del tema de Molina, el tema de Madueña que tampoco estuvieron, se quedaron en la banca el Nene Beltrán por Chivas y también Sepúlveda, después ingresan incluso el Nene participa en el último gol, entonces me parece que es importante señalar también, yo creo que a partir del próximo partido Guadalajara podría utilizar ya como titular a Beltrán, vamos a ver si así lo decide Víctor Manuel Bucetich, porque sí tendrá mucho, insisto, que mejorar, porque a pesar de que estaban en la segunda mejor defensa después de los dos goles que cayeron hoy, necesitamos checar estadísticas, pero bueno no te pueden meter dos goles cuando el partido está casi casi terminado. De acuerdo, completamente de acuerdo Chapis, y por parte del Atlas los cambios en la alineación titular, el ingreso de Anderson Santamaría que después prácticamente de un año que no había sido titular con los rojinegros del Atlas, hoy vuelve a aparecer, tenemos que decirlo, fue gracias a la lesión de Germán Conti que hoy el peruano puede jugar como titular, aunque también por ahí Diego Barbosa pudo haberlo hecho, al final el canterano es quien termina entrando de cambio y lo de Jeremy Márquez que hoy no está ni siquiera convocado, debido a una lesión, vamos a ver este canterano que estaba entrando como revulsivo, por ahí también dos partidos como titular, estaba siendo muy buena mancuerna con Lorenzo Reyes, vamos a ver que tanto este esguince de segundo grado, pues le merma su participación en el resto del torneo. Y también vamos a ver cuál será el saldo en cuanto a lesiones, tanto del Atlas como también de Chivas, porque hay que recordar el tema de Alexis Vega, sale de este partido con una molestia en la rodilla derecha, incluso le pusieron hielo cuando ya estaba en la banca, así es que bueno, estaremos muy pendientes a lo largo de la semana porque sigue la actividad en este Guardianes 2020, Guadalajara insisto, con mucho que mejorar si es que quiere regresar a Liguilla, ahí va, pian pianito sumando y escalando posiciones y Atlas, a esperar qué pasa con Atlas. Mal y de mal a Chivas, porque mira, último de la porcentual, rascándole al repechaje, Chivas de menos está pues en esos primeros 12 lugares que le dan oportunidad de fiesta grande. Antes de este partido estaba en la octava posición, entonces insisto, todavía falta jornada este domingo y para saber qué va a pasar y cómo van a terminar tanto Atlas como Chivas. Ay Dios mío, mira, 13 unidades nada más para los rojinegros, a mí me parece a estas alturas del torneo, híjole, pésimo, pésimo, lástima para Grupo Leigh, lástima para la inversión que hacen y Chivas, algo importante que recordar, este clásico fue también con un motivo altruista y bueno, las emociones en la cancha nos faltaron, pero también agradecerle a todos los aficionados que hicieron su donativo a Relate por Jalisco. Sí, porque hay que recordar, toda la gente que trabaja normalmente en este estadio, hoy no están porque tampoco ustedes pueden estar acompañándonos como aficionados, pero a todos ellos irán las despensas que se harán obviamente en especie después de todo ese dinero, pero esperemos haya sido mucho el que se donó y de esta manera convertirlo en despensas. Así es que, ¿nafer algo que agregar? Pues nada, aunque sigan disfrutando de este torneo, me parece que al final veremos alguna sorpresa, así que los que se metan en el lugar 11 y 12 para la repesca y será un cierre bastante interesante para diciembre. Sí, como ya es una costumbre, el rebaño sagrado tiene a los hombres que no tuvieron actividad o solo algunos minutitos trabajando. Por allá, miren, están algunos elementos bajo las órdenes de Eric Roqueta. No se pierdan el cierre del torneo, me parece que será una jornada 15, bastante buena para los dos equipos tapatíos. Chivas. Contra Cruz Azul. Atlas. Contra el América. Uf, que Dios los agarre confesados. Muchas gracias, Máfer, nos vemos en la próxima. Bueno, pues ahí está Máfer Alonso, Karina Herrera. Hasta la próxima. Hasta la próxima.